Bienvenido. Yo soy Elaine Urbina, directora de cardiología preventiva en el hospital de niños en Cincinnati, Ohio. Estoy aquí en Orlando, Florida en la reunión de hipertensión del American Heart Association. Este año ellos están ofreciendo presentaciones de investigaciones clínicas en adición a las presentaciones de ciencia básica. Por ejemplo, yo presenté mi trabajo en el área de riesgos cardiovasculares de niños y adolescentes, como hipertensión, obesidad y dislepidemia, y cómo le afectan estos riesgos, las medidas de arteriosclerosis, como la gruesa del corotida, rigidez de arterias como pulse wave velocity, y eventualmente le afectan el corazón, como hipertrofia del ventrículo izquierda y también disfunción diastólico. Por eso, yo recomiendo que todos los doctores le dan tratamiento a obesidad en adolescencia, porque necesitamos prevenir ataques de corazón y derramos cerebrales en el futuro. Gracias por su atención.